Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos a nuestro programa Apolíneos. El día de hoy tenemos un interesante tema y muy ad hoc a la fecha que estamos celebrando de Semana Santa, porque al final es una celebración, bien que nos tomamos las vacaciones, pero bueno, es profundizar más allá de lo que implica el término Semana Santa. Nuestro tema de hoy es hacer nuestra la resurrección, una invitación a transfigurarse en Semana Santa. Muchas gracias por acompañarnos, el día de hoy tenemos como ponente a Luis Eugenio Espinosa, un profesor muy querido por los alumnos, actualmente es profesor emérito, es doctor en teología por la Universidad de Lobaina, en Bélgica, y entre sus áreas de expertiz está toda la línea de las humanidades, principalmente en estudios de la religión, la ética y tendencias socioculturales. Muchas gracias, Luis Eugenio, bienvenido. Muchísimas gracias, Jessica. Un placer como siempre estar con ustedes. Gracias, Luis Eugenio. Pues bueno, adentrándonos a este tema, pues tan interesante, ¿verdad? Hacer nuestra la resurrección y que, pues tú sabes que a lo mejor se piensan muchas cosas, se viven muchas cosas. Y respecto a esto, me estaba acordando que hace algunos años, muchos, mi hijo mayor cuando era muy, muy, muy pequeño, en una Navidad me comentó de que, ¿cómo que va a nacer otra vez el niño Jesús, mamá, si ya nació la Navidad pasada? ¿Cómo que otra vez va a nacer? O sea, no se explicaba y en verdad estaba con una cuestionante, ¿verdad? De que, no, ¿cómo que va a nacer otra vez? Ya nació. ¿Qué pasa? Entonces, para esto te hago la primer pregunta, que es, ¿cómo podemos nosotros madurar en esa idea de que llegó de nuevo Semana Santa? Muchas gracias. Sí, en la vida de la iglesia hay este año litúrgico que es como un gran ciclo, ¿verdad? Y esta gran rueda es, para todos nosotros, pues la rueda de la vida. Y entonces, aunque uno dice festejo el nacimiento de Jesús o la crucifixión, la idea es que más que un festejo sea como una profundización, como un ir adentrándonos en los significados que esto tiene para nuestras vidas. Y como tantas cosas, tú lo sabes muy bien, como mamá, como directora, y para cada uno de nuestros escuchas, ¿verdad? Muchas veces se requiere tiempo para ir asentando estas experiencias. Entonces, la Semana Santa nos hemos acostumbrado a ponerlos en una fecha. Originalmente no estamos tan seguros de que la Pascua estuviera atada a una fecha. Porque cuando uno lee el Antiguo Testamento, Primera Alianza, la Torá Hebrea, como le queramos llamar, hay esa sensación de que los judíos se sentían con libertad de mover fechas para hacerlo coincidir con experiencias del pueblo. Nosotros ya hemos perdido eso, entonces como que sentimos que, ni modo, llega Semana Santa y no somos nosotros los que caminamos. Y yo quisiera que hoy consideráramos todos, pues que en realidad hemos vivido dos años de cuaresma. O sea, ha sido sufrimiento, ha sido aumento de violencia doméstica, ha sido crisis económica. Entonces, hay tantos elementos de dolor en la vida de tantas personas que ojalá este año se viva la oportunidad de que ese dolor acumulado, esta molestia acumulada por tanto tiempo, vea luz de resurrección. O sea, de repente los cristianos católicos somos muy buenos para festejar el miércoles de ceniza. Nos queremos sentir culpables, miserables, victimizados. Se nos olvida que todo eso tiene sentido solo si caminamos hacia la resurrección simbólica este año y esperemos definitiva. Entonces, la idea no es que nada más llegue como una fecha con vacaciones, que puedo salir corriendo a algún lado y ya, sino cómo puedo yo entrar a esta Semana Santa tratando de dejar ese dolor, esa cruz que a lo mejor muchos han vivido por muertes, enfermedades, pérdidas de cuestiones económicas, relaciones, como mencionamos, dañadas, y que entremos con la esperanza de caminar también hacia una nueva luz, hacia la resurrección personal en este momento, colectiva y social, esperemos todos juntos y algún día, algún día trascendente. Qué interesante, Luis Eugenio. Fíjate que, bueno, pues yo he crecido en una familia católica, ¿verdad? Entonces he practicado el catolicismo y la religión toda mi vida, pero justo apenas el año pasado como que empecé a indagar más en el término resurrección, en lo que implicaba, me gustó ya como que ahora sí meterme a esas lecturas, ¿verdad? De no verlo nada más como la parte religiosa, sino apropiárnoslo. Y aunque me tardé en entenderlo, ¿verdad? Le quiero hacer la pregunta también respecto a eso. ¿Cómo podemos entonces adaptar a nuestras vidas esa resurrección? ¿Cómo podemos darle ese sentido a nuestra propia vida? Claro, una de las, si uno lee a San Pablo, que son los escritos primeros del Nuevo Testamento, las cartas de San Pablo, él habla de que nosotros en el bautismo ya morimos y que la vida que estamos viviendo aquí deberíamos vivirla con luminosidad, con alegría, con gozo, porque ya estamos siendo partes de la resurrección de Jesús. O lo pongo de otra manera, para aquellos que aceptaban la resurrección de Jesús y descubrían que la muerte física no era el examen final y definitivo, sino un paso a algo, a otra realidad, es decir, tendríamos que vivir en esta vida siempre con esa conciencia de que yo tengo que tomar la existencia que tengo con problemas, con sufrimiento, pero también con alegrías, con gozos, siempre en ese sentido de tránsito, de camino, de estar esperando que mañana esto sea más pleno. Para Jessica, para Luis Eugenio, para cada uno de tus alumnos, para cada una de las personas que nos escuchan, esta idea de resucitar día a día, como un poco poéticamente, ya sé que no es físico, pero poéticamente, como si cada sueño fuera un poco morir a nuestras propias victimizaciones, frustraciones, depresiones y todas las zonas que nos jalan hacia abajo. Y es empezar cada día como con esa sensación de ya pasaron por nosotros el examen final, viva yo con alegría, viva yo con sencillez, viva yo con... Entonces, para los primeros cristianos, la resurrección era un recordatorio, no nada más de lo que le pasó a Jesús, sino lo de que tú, yo, cada cristiano, y ojalá cada ser humano de buena voluntad, Jessica, pudiéramos hacer, darle otra oportunidad a la humanidad, darnos otra oportunidad de una vida mejor, con otra serie de valores o una jerarquía de valores más liberadora. Me encanta eso último que comentas, me encantó todo lo que comentaste, pero es como decir, claro, que cada ser humano, ¿verdad? Veamos el sentido de la resurrección desde la persona, de decir, vamos a resurgir, el darnos otra oportunidad, creo que el mundo y la sociedad pudiera ser mejor, ¿verdad? Es cada quien desde lo suyo, desde donde nos toca aportar, porque bueno, como le hemos dicho, cuando uno trabaja en su persona, se va a reflejar en la sociedad, ¿verdad? Entonces esto como que nos invita a esa reflexión de decir, bueno, ¿cómo yo puedo resucitar? Como tú mencionas, ¿verdad? En ese sueño, en esa depresión que he vivido, en esa situación de violencia, a lo mejor en la que he estado inmersa, pues para obtener precisamente esa vida mejor. Como quiera tú, aclárame si vamos bien, si no vamos bien. No, 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 me encantó, me encantó la síntesis que haces. Y también esta idea, para mí, de que no nos levantamos mañana, ¿cómo diré? A tener que investigar sobre una hoja en blanco qué hacer. O sea, la idea de abrazar la resurrección de Jesús es la vida, el Dios de vida, que abraza a Jesús, o que es en donde vemos a Jesús, este Dios, el Padre de Jesús, opta por unos valores bien concretitos de compromiso social, de estar cerca a la gente, de tocar al que esté enfermo, hacerlo sentir humano, o restaurar la humanidad de los que están ahí. Entonces yo digo, son en esos valores donde aprendemos a que ahí vamos a resucitar más rápido, que si me quedo encerrado, que si me quedo pensando en hasta que yo encuentre la perfección, voy a salir. O sea, no, es en el camino que vamos haciendo humanos a otros, que vamos contagiando salud, esperanza a otros, como lo hizo Jesús, encontraremos en nosotros una vida que no sabíamos que estaba ahí. O sea, resucitamos de nosotros un potencial también que no sabíamos que está ahí. Me llama mucho la atención esa parte que comentas, ¿verdad? Es decir, ¿cómo podemos a lo mejor ser invitadores de Jesús en el sentido de, bueno, sabemos que aporto mucho, pero decir, bueno, yo puedo inspirar a otros, ¿verdad? Puedo aportar lo mejor de mi persona a otros, y en el sentido, pues, seguirnos apoyando y colaborando. ¿Cómo esta parte de resurrección, pues, nos invita no nada más a hacer un tiempo de reflexión religiosa, sino un tiempo de reflexión personal de lo que yo pueda estar haciendo, ¿verdad? Y aportando a mi familia, a mi círculo cercano, como a mis círculos con los que más me relaciono en el trabajo, familia extensa y demás, ¿verdad? Qué padre. Bueno, y hablando así un poquito de nuestro tema, bueno, ya profundizamos un poquito en la resurrección, y pues también habla un poquito de la invitación a transfigurarse, ¿verdad? Y a transfigurarse en Jesús. ¿Podemos realmente, como simples mortales, poder lograr esa transfiguración de Jesús? Sí. Bueno, yo estoy convencido de que lo que reflejan los evangelios siempre fue la idea de que nosotros caminemos con Jesús. Es decir, tal vez, y espero que nadie me aviente piedras por esto, ¿verdad? Porque suena muy anticatólico, pero creo que es muy profundamente católico, como que de repente Jesús nos mostró que Dios está por Jéssica, que Dios está por Luis Eugenio, que está cerca de nosotros, que no es un Dios lejano, sino cercano, que nos ama incondicionalmente. Y en ocasiones nosotros lo que hicimos con Jesús fue alejarlo. Entonces, nos es más fácil sobarle a la imagen o pedirle favores a la imagen que entender que hay otra lección en Jesús, que es ábrete al amor de Dios. O sea, como a eso me refiero, yo creo, por transfigurar, tú mencionabas esa búsqueda, ese camino de estos días de, ¿dónde estoy yo? Porque hay veces que nos pasamos la vida tratando de negociar y de comprar a Dios para que me dé algo, en lugar de entender que Dios ya me dio y que tengo que abrirme al amor. O sea, no espero el milagro, sino me transformo en milagro, ¿no? Entonces, cuando yo encuentro a este Dios viviendo en mí, que me permite levantarme a pesar de los golpes, que me permite creer en la humanidad a pesar de las traiciones, a pesar de la corrupción, que sigo pensando en que hay un reino mejor. Y si yo entro a eso, yo digo, vemos que la persona, él o ella, brillan. Brillan porque hay una convicción, una tranquilidad, una sonrisa, en un mundo en el que todos andamos medio de genio. Entonces, esa transfiguración, que suena medio mágica en el Evangelio, por la idea de que brilló y el Padre, yo digo, a lo mejor no es otra cosa más que lo que en otras religiones dicen, hay que descubrir que la fuerza de Dios ya está dentro, ¿no? Entonces, hay que conectar con este amor interno. Y no estoy diciendo que vamos a hacer magia, no se trata de lo sobrenatural, sino de lo sobrenatural del ordinario, Jessica. Es decir, caminar por la vida, manejar por esta ciudad, etcétera, con un humor distinto, con una forma distinta de ser. Y yo digo que hay veces que se requiere tomarnos estos minutos porque la vida va a tender a, no a transfigurarnos, sino a desfigurarnos, a golpearnos muy duro, a hacernos violentos frente a la agresión de los otros, a volvernos temerosos de las relaciones humanas por golpes que se han vivido. Entonces, frente a esa muy humana vivencia de todos, muy frecuentemente, uno requiere estos segundos de transfiguración. Esos momentos de el padre y yo, ¿verdad? En buena compañía. Allá se hablaba de Elías y Moisés. Yo digo, bueno, son de tus palabras sagradas, de las personas que te han guiado, de volver a sentir ese amor que hay detrás de cada persona que me capacita para luego aguantar la cruz otra vez. La del día a día, ¿verdad? Qué interesante. Me encanta eso que comentas, ¿verdad? Del ser seres de luz. Y sobre todo, me invita mucho a la reflexión, y yo creo que a los que nos están escuchando, somos mucho a pedir, a lo mejor, ¿verdad? Es decir, a la penitencia, a los famosos sacrificios de cuaresma. Yo soy un ejemplo. Decir, bueno, voy a hacer ese sacrificio de cuaresma porque quiero esto. Pero en realidad, ya tenemos tanto que nos ha dado, ¿verdad? Dios, y que pues también podemos expandirlo y podemos multiplicarlo. Yo estoy muy de acuerdo con la idea de lo que comentas, que suena como algo mágico, pero en un sentido de como optimismo, como de ser positivo ante que podemos crear una sociedad mejor si cada quien pone su granito de arena. Y no estamos hablando en el sentido a nada más meramente social o personal, sino en el sentido de lo que implica el reconocer todo lo que tú ya tienes. Y que no, porque ya te lo dio, ¿verdad? Porque ya lo tienes, ya tienes miles de cualidades, de habilidades, de fortaleza, de, bueno, y a lo mejor no terminaríamos de decir, ¿verdad? De las cuestiones positivas y que pues también de eso se trata, de decir, esa parte mágica creo que sí existe y creo que la podemos seguir creciendo en el sentido que creamos también en eso. Claro, dice, estamos un hermano sacerdote misionero y yo trabajando con grupos de personas estudiando cartas de Pablo este semestre y dice por ahí, ¿verdad? Por un lado es cierto que lo que nos salva es la fe en Jesucristo. O sea, es aceptar esta gracia, este regalo. Pero este regalo que nos da, este habernos acercado y hecho conscientes de lo cerca y de lo amoroso que es Dios, nos compromete a dar obras de caridad, de un amor de ágate desinteresado socialmente hacia la familia, hacia los demás, hacia, como insisto, hacia el tejido social de México. Entonces, yo estoy de acuerdo en que este viaje que deberíamos vivir en Semana Santa, este respirar profundamente nos lleve de una fe más niña. Dame Dios, resuélveme Dios. ¿Cuándo se terminará la pandemia, Dios? ¿Cómo saldremos de la crisis económica, Dios? Ah, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer para multiplicar el pan a quien más lo necesita? ¿Qué puedo yo hacer para escuchar a una persona desesperada, llorando, porque se siente demasiado desfigurada? Entonces, yo me vuelvo las manos, yo me vuelvo los oídos, yo me vuelvo el corazón de ese Dios que para un cristiano se transparenta en Jesús de Nazaret. Entonces, hubo etapa para pedir cada Navidad, como volviendo a lo que decías al inicio, ¿verdad? Hubo una etapa para tu niño para pedir. Hay que irlos enseñando ahora que hay la etapa de dar, de compartir. Entonces, esperemos que esta Semana Santa nos dé esa oportunidad de entrar en contacto con esta luz de amor que sigue ahí esta esperanza y nos irradie, nos ayude para que los que están más heridos, más lastimados, más deformados, también tengan la oportunidad de encontrar en nosotros resurrección. Me encanta. Que de la reflexión nos lleve a la acción. ¿Verdad? Que ya nos dieron todas las herramientas y bueno, ahora nos toca el momento de dar, como dices. Pues así es. Muchísimas gracias, Ludovino, como siempre es un placer conversar contigo, siempre aprendemos muchísimo. Ahora, como te decía, verdad, pues no solo la reflexión, sino ya llevarnos a la acción y pues podemos hacer muchísimas cosas más y todo ese beneficio a nosotros mismos, a la sociedad, porque pues esto no nos va a causar absolutamente nada de controversia, sino más bien estamos viendo una postura de decir, es para seguir apoyando a las sociedades, porque estoy apoyando, estoy, ya no estoy pidiendo, ¿verdad? Ahora estoy dando y hay muchísimos grupos vulnerables, por así mencionar, una categoría en que podemos hacer mucho por ellos. Claro que sí, claro que sí, mil gracias. Gracias por contar otra vez contigo y pues esperemos en otro episodio, pues, que nos enriquezcas con tus conocimientos. Mil gracias y saludos a todos los apolíneos. Al contrario, muchas gracias y que tengan un excelente día. Bye, bye. Bye. Bye.